Y avanza la construcción de redes en el barrio Santa Ana de la localidad Usaquén. Esta obra mitigará las inundaciones de la carrera séptima, novena y once generadas por las fuertes lluvias. Con esta obra, que se realiza en la carrera séptima con calle 112, mejorarán la captación de aguas lluvias en esta zona, ya que en época de invierno los encharcamientos generan afectaciones en la movilidad. Las lluvias vienen del sentido oriente-occidente y acá las vamos a captar con cuatro grandes sumideros que va a captar todas las aguas lluvias y las va a canalizar a nuestros colectores. Estas obras también beneficiarán a los habitantes del sector de Santa Ana, ya que debido a las fuertes lluvias se generaban encharcamientos en sus conjuntos residenciales. Con la intervención se mitiga el daño. La empresa de acueducto y alcantarillado está a cargo de esta intervención. Diseñó las obras en 2020 e inició la construcción en enero de este año. La obra lleva un avance del 90%. La obra construyó un aliviadero del colector de 140 que baja por el costado norte de esta intersección y lo conecta con una tubería de 48 pulgadas que conduce el agua hacia el occidente de la ciudad. Asimismo, se construirán dos sumideros especiales de gran capacidad de captación que permitirán mejorar el drenaje de las vías aledañas. Estamos identificando y corrigiendo más de 32 conexiones cerradas, es decir, conexiones del alcantarillado sanitario en redes de alcantarillado pluvial en las cuales vamos a generar un saneamiento del canal Molino. Más de 3.500 millones de pesos se invirtieron en esta obra que será entregada a finales de junio de 2021. Los beneficiados serán los habitantes de la localidad Usaquén y ciudadanos que se movilizan por las carreras séptima, novena y once, ya que disminuirán los trancones.